Discovery Home and Health, el canal favorito de la mujer actual, sigue innovando. Y en el 2012 se transforma con nuevas historias y experiencias para que tú también te renueves. Discovery Home and Health te seguirá ofreciendo todos los días de la semana el mejor contenido con nuevas temporadas y programas especiales. Con nueva programación que te ayudará a vencer malos hábitos. Te enseñará a controlar tus finanzas. Te mostrará la forma de verte más joven. Te revelará secretos que embellecerán tus espacios. Saciará los paladares más exigentes. Y te aconsejará en tus relaciones familiares. Estoy 10 años. Ella cree que soy un pequeño niño. ¿Qué tenemos hoy? Un bebé. Como nos transformamos pensando en ti, creamos los más diversos programas de producción original hechos en América Latina. El 2012 llega con nuevas series, nuevas temporadas, nuevas producciones originales y grandes oportunidades de negocio. Discovery Home and Health, el canal favorito de la mujer actual.